Pues esta tercera edición del Café Cofrade de 2024... ...está dedicada a la lectura y, bueno, luego tertulia posterior... ...a partir de una selección de poemas de San Juan de la Cruz... ...y de Santa Teresa de Jesús. ¿En qué consiste esta... ...de esta charla? En realidad lo que hacemos es una pequeña selección de textos... ...que leemos un poco entre todos y que luego pues vamos comentando. Café Cofrade nace, pues hace tres años... ...estaba previsto el primero para 2020... ...pero al final no se pudo hacer hasta 2022... ...dedicado a figuras de la pasión de Cristo de Gabriel Miró. El año pasado, por ejemplo, dedicamos al Vía Crucis de Gerardo Diego... ...y este año a San Juan y a Santa Teresa. Lo que hacemos es leer unos cuantos poemas de tema religioso... ...preferentemente, aunque en el caso de San Juan y Santa Teresa... ...pues los de tema religioso son también de tema amoroso... ...y luego lo compartimos. Lo que nos gustaría es que eso, que la gente participe en la lectura... ...y que luego podamos poner en común pues una serie de conclusiones... ...conclusiones o de percepciones y también, por qué no, de emociones. ¿Qué os hace elegir en este caso a Santa Teresa o a San Juan? Bueno, pues vamos buscando textos que sean representativos... ...de la literatura española y espero que tengan también... ...esa lectura religiosa o espiritual. Y entonces pues vamos eligiendo a escritores que hayan tenido también... ...una importancia en ese sentido, ¿no? ¿Por la temática o por quiénes eran? ¿Cómo se relacionan quizá la Semana Santa en esta charla de la 90? Bueno, en realidad yo creo que estas charlas, como el ciclo de cine, nace para no, más allá de las actividades o de las celebraciones estrictamente religiosas o profesionales, pues como algo que también abarca la cultura y que abarca de diferentes esferas, el cine, la literatura y otras dimensiones, como también podría ser el arte, como también hay concursos de dibujo y pintura. Bueno, aquí se trata de leer unos trámenes y luego hacer una charla sobre todo lo que se está leyendo. Eso es. Y en tu caso sobre la poesía, ¿qué nos puedes decir de esta poesía? Que me imagino que eso tiene muchos años, mucho que se lo dice. Son San Juan y Santa Teresa, son dos de los grandes autores, no de la literatura española, sino de la literatura universal. Y además son dos de los mejores representantes de lo que se llama la poesía mística o la literatura mística. Entonces, bueno, independientemente de que lo leamos en Semana Santa o no, son autores que convendría leer y que admiten también una lectura más allá de lo estrictamente religioso o espiritual. ¿En qué se puede centrar básicamente o cuáles son las obras de esta poesía? Bueno, pues curiosamente Santa Teresa, aunque la conocemos mucho como poeta, es fundamentalmente una autora de libros en prosa. El libro de las fundaciones, el libro de la vida, Camino de perfección, son obras que en su momento, en el siglo XVI, revolucionan la forma de escribir. Y, bueno, pues cumple ese de escribir como se habla. Escribe en un estilo muy, muy directo y que llega muy bien a la gente. O sea, que es una revolucionaria en ese sentido. San Juan, aunque Santa Teresa también tiene poemas, San Juan, en cambio, revoluciona de forma absoluta la lengua poética. Y, en su caso, claro, sus poemas hablan de algo de lo que no se puede hablar, porque lo que es, los poemas de San Juan son una manifestación de lo inefable. San Juan, mediante la vía mística, se une, tiene contacto con Dios y trata de reflejar eso en sus poemas. Sus poemas, al margen de esa lectura religiosa, pues tienen un extraordinario recorrido. Y poetas de todas las épocas posteriores han sido influidos por San Juan, sean o no creyentes, sean o no religiosos. ¿De qué reputas estamos hablando? Pues sí, los dos son, nacen y mueren dentro del siglo XVI. Es el primer siglo de oro de la literatura española. Muchas gracias a ti. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir. Gracias nuevamente a la Fundación Jorge Juan, que nos cede su espacio, su cariño y su saber hacer para poder preparar esta pequeña novelada, pero ya se acerca el atardecer y poder hablar de literatura, que también es importante, y poner a Dios presente en nuestras vidas a través de la literatura. Agradecemos también, como no puede ser de otra manera, a Botella Salar, que nos ha facilitado la intendencia necesaria para que, después de aguantar y poder leer las piezas que hemos preparado hoy, podamos tener un café agradable. Quiero deciros con mucho orgullo que estas actividades van dando fruto. No puedo desvelar nada más, pero ya que sois los rostros que nos acompañan en esta aventura que Joaquín y yo iniciamos hace unos años, Bueno, pues el Pia Crucis de Gerardo Diego que leímos el año pasado va a tener una continuación para otro público. Hasta aquí puedo leer, ¿vale? Pero estamos muy contentos de ver que aquella pequeña semilla que plantamos puede dar sus frutos y no precisamente entre nosotros que peinamos canas. Muy bien, hoy vamos a leer a Santa Teresa y a San Juan. Bueno, hemos estructurado el acto en dos partes. La primera, pues es un poquito más... Debe ser rigurosa y debe ser introductoria. Os pido perdón por el rigor que hemos tratado de poner, pero es necesario comprender al autor en su estado, en su época y cómo lo vivía. En Santa Teresa de Jesús nace en Ávila en marzo de 1515. Eran doce hermanos. Arriba Feedal. Arriba Educación, Arribaídrez. Universidad de la Comisión de Amén. Es un hermano. El 24 de diciembre del pródero de 22 años de la Comisión de Marcos rep acostumbrada en el Massacre. Arriba Educación, Estudio party вес preocupación, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!